Las fuertes lluvias y vientos registrados en la entidad han dejado afectaciones en diferentes municipios, por lo que la Coordinación Estatal de Protección Civil ha implementado acciones para apoyar a la población afectada. El titular de la CPC, Juvencio Neto Galicia, informó que se realizaron trabajos de limpieza en el municipio de Zompantepec tras el desbordamiento del río, el cual afectó a varias viviendas. Afectando dos accionamientos, el fraccionamiento Girasoles y el fraccionamiento José Diego del municipio de Zompantepec. Afortunadamente no son afectaciones mayores. Se afectaron algunas casas, cerca de 10 casas. Sin embargo, ya están haciéndose ahí los trabajos correspondientes por parte del municipio, con quien iniciamos un esquema de trabajo de colaboración. Además, la Coordinación Estatal de Protección Civil, en conjunto con el Ayuntamiento de Tlaxco, atendió de manera inmediata los daños a viviendas y la caída de árboles provocadas por las fuertes ráfagas de viento en la comunidad de Larradura. Asimismo, se respondieron oportunamente los reportes de encharcamientos en la ciudad de Apisaco debido a las intensas lluvias. En este sentido, Nieto Galicia hizo un llamado a la ciudadanía para evitar tirar basura para prevenir inundaciones. Es muy importante siempre recordarle a la ciudadanía que hay que mantener siempre los sistemas de drenaje, no hay que tirar basura, porque lo que causa el tirar la basura en la calle es esta situación. Desafortunadamente, esta situación se dio por la falta de mantenimiento de esa parte, de esas cauces de agua y también por tirar basura, por no hacer una limpieza correcta. De igual forma, elementos del Cuerpo de Bomberos atendieron la caída de un árbol en la carretera de Apetetitlán a Belén, en la zona conocida como La Guanaja, esto como resultado de las fuertes ráfagas de viento y las lluvias registradas la tarde de este miércoles. En caso de emergencia, la población puede comunicarse a la línea 911. Con información de Victoria Flores, Coracid Noticias.